Muy bien, ahora hay salida para el conjunto de Uruguay Montevideo, voy a repetir el arco, gol, gol, Villalba, gol, de Uruguay Montevideo. Gol de Uruguay Montevideo, ahora hizo Villalba, gran pase, del número 9, Mosquera, se enfrenta cara a cara con Fernando de la Fuerza, que le cambia el palo, Arrequeno por un lado, pelota para el otro, y Uruguay Montevideo en 7, casi ancho, en una parte pasa a ganar el conjunto sereste del pueblo, victoria 1, Mirador, Millán es 0. Es lo que decíamos, no en cuanto a profecía, sino en cuanto a visión de juego, de juego de un equipo y de otro, en una incógnita lo que podía ser Miramar Misiones, Pero lo de Uruguay Montevideo lo sabíamos, porque el otro día, a pesar de haber perdido, jugó muy bien. No extraña, entonces, la posición, la tabla de posiciones de los dos equipos. Muy buena la jugada, muy buena la jugada del gol, era encontrar un pase preciso, un hueco, salió el arquero y se la tocó contra el palo, y bueno, me parece que ahora los nervios van a ser del equipo rival, va a jugar tranquilo, Uruguay Montevideo, Veremos que tiene Miramar Misiones, ¿no? Como para responder, para ir a buscar situaciones y encontrar el empate lo antes posible. Ahí pasa el área, puede estar el segundo gol, Mosquera, gol, 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 de Uruguay Montevideo, gol, Apareció Mosquera en el corazón del área, tras un rebote, la mandó a guardar, nada que hacer para Fernando Laforia, y en 17 minutos de la etapa inicial, Uruguay Montevideo duplica la ventaja, Uruguay Montevideo 2, Miramar Misiones 0. Como habíamos dicho, lo único que faltaba es que la pelota pasara, si la pelota pasaba dentro de la defensa, entre la defensa, tiene más capacidad, indudablemente, Uruguay Montevideo, ya lo había demostrado. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, tiene más capacidad Uruguay Montevideo, qué buena, cómo peinaron la pelota, igual se duerme la defensa un poco de Miramar Misiones, que cuando quiso reaccionar y marcar en la tarde, la peinaron y apareció Mosquera, ¿no? Como un pescador en el área, ahí contra el segundo palo, para mandar la pelota a guardar. Y bueno, 18 minutos, un 2 a 0 arriba, no digo que el partidote cerrado, perdón, pero sí digo que el partido está muy favorable Uruguay Montevideo, que si lo juega con tranquilidad y paciencia, buscando, sin descuidar la defensa, buscando el tercer gol, puede cebarse el partido perfectamente en el primer tiempo. Veremos qué reacción con este 2 a 0 puede tener Miramar Misiones, que desde ya tiene que ir a buscar el descuento para meterse en partidos, Santiago. A la barria, a la barria con la bola, a la barria, a la barria, cambia para el futista, Matías Alonso, Alonso atrás, para el número 22, hablamos de Rodríguez, el centro de área para Mosquera, está el tercero. Sí, 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 el tercero. Gol, Gol, Mosquera de vuelta. Gol, Gol. Gol, Gol, Gol. De Uruguay Montevideo. En la hora del primer tiempo, parece Mosquera en el corazón de Zaya, le cambia el palo a Fernando Laforia, que coloca el tercero en el epílogo, ya en el final de la primera parte de Uruguay Montevideo se va con ventaja de 3 al descanso, Uruguay Montevideo 3, Miramar Misiones 0. Se notaba, se notaba que podía venir en cualquier momento, porque cuando la pelota de Uruguay Montevideo va hacia adelante, tiembla, tiembla la defensa de Miramar Misiones. Sí, sí, y era eso, ¿no? Lo que jugaba Uruguay Montevideo. Qué bien Mosquera, cómo le ganó la cueridad a la defensa, puso el cuerpo y metió la pelota de primero a segundo palo. De gana 3 a 0 Uruguay Montevideo, se va a terminar la primera parte, ya estamos con tiempo pasado, uno más se está dejando jugar. Totalmente superior Uruguay Montevideo, ¿no? Con muchas carencias en defensa, en medio campo, y en el ataque Miramar Misiones. Delantero contrario, la pelota la tiene ahora el jugador Tamario, Tamario con la bola, Tamario se enreda, Tamario ante la marca de dos giras, Tamario tira al centro, la pelota rota a córner. Córner, punto izquierdo, será para Miramar Misiones. Muy bien, tengo los que entraron en Miramar Misiones, Agustina, la ni con a 25 y en Solemo con la número 11. O sea, no veo bien quiénes fueron los que se fueron, ahora te voy a estar diciendo, lamentablemente hay poca información de lo que va pasando, pero ahora en un instante te digo quién se retiraron. Pero lo cierto es que entró Agustina, la ni con la 25, repito, y en Solemo con la 11. En Miramar. ¡Hay falta! ¡Hay falta para Miramar Misiones! Tiro al libre para el conjunto Cebrita, la falta sobre el número 11, el otro Lemos, porque ya tenemos al número 13 también Lemos, cobró penal. ¡Salud! Cobró penal, parece ser. Creo que sí, creo que sí. Cobró penal, creo que para Miramar Misiones, lo cierto es que cae el hombre de Miramar Misiones y lo trae a esa... A ver qué pasa con esta... Penal. Penal, sí, sí, sí. Penal para Miramar Misiones. Ah, sí, sí, penal, penal. Sí, penal, 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 claro. Penal, claro. Le lleva la pierna al delantero Miramar Misiones. Bueno, a ver qué pasa. Está... Y adentro del área. Está Lombardi frente al coro del tiro penal. A ver qué pasa. En sentencia, Lucas Rodríguez Ciega. El jugador Lombardi... ¡Gol! 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 Terminamos Misiones. Descuentro de puntos ahorita. Ahora el partido sigue 3-1. Como la viste, Eugenio. Bueno, esto más que nada es un tate quieto para Uruguay-Montevideo. Despertate, botija. No te regalés. El partido no está terminado. Bueno, bien cobrado el penal, ¿no? Porque fue falta, le tocó el piedaposo, lo bajó en el área, el jugador Miramar Misiones. Y llegó el 10 con categoría con calidad a un palo, el arquero al otro. Y bueno, Miramar Misiones encontró lo que todo cuadro busca cuando está perdiendo 3-0, 2-0 abajo. De contar para que le dé fuerza, para que lo arrimen el marcador. Ahora está dos goles abajo. Le falta mucho todavía. Pero bueno, quizás este gol lo impulsa a dentro de unos minutos conseguir otro gol más y se pone a uno. De empatar el partido. Vamos a ver qué pasa ahora. Pienso que se va a poner lindo el partido.